Está borrado weón, está borrado Claro, pero donde salió el primer weón El primer weón estaba al fondo El segundo weón salió aquí Claro, pero... Seguí a atacar todo un rato Yo cacho Queda en la esquina, queda en la esquina Y espera que el loco llegue No me... No me digas que se activa Cuando paso por ahí La weón maraca Que eso no se queja, pero cuando se activa Ahí está, ya listo, lo active Lo active, claro Lo active, cierto Si los weón están, me weón igual Me ve igual weón Si, oye, si no te ve Cuando está ahí agachado Si está agachado Pero bueno, no Tengo que ir para acá primero Tengo que ir para acá primero No, no, no En vez de ir algo más Espérate, espérate, espérate Sigo lo diciendo en el turno Sigo lo diciendo en el turno No, chucho No, mira para el lado No, mira para el lado No, si, el loco todavía no aparece por ahí De hecho Ya Me va a parar, me va a parar Me va a parar, me va a parar 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 Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hay una corte... ¿Esa está abierta? En una de esas debería... ¡Ahí está el agua, pues! ¿Corre nomás? Corre Si no quedes por afuera Deeva se saltó Y oí está ¿Va a correr? A correr no más ¡Dule! ¡Salta! Dios mío, se van a destruir jajajaja no se van a destruir se salmó se salmó que rey no, no, no hace que las ventanas no, si no, esta cerrada las van a romper oye, a todo esto a todo esto, bueno a todo esto no teniamos que salir de la wea y ahora estamos fuera de cocina o no? si vanis, cuidado hay el efecto al caso ah, ya ahí queda pegado no? ¿me puedo asomar solamente? eeeeh, ahí huele no, ya para que vuelva ya, que le, que le ya mira el wea ya mira el wea ya está, vamos, vamos, vamos ya no, no hay nadie por atras agarra el puto agarra el puto y te lo van a gustar agarra el puto tan fuerte que te tomas f**k le se da cierra, le cierra, le cierra se cierra, fiola pero, ah, que bueno, se va a funcionar wea pero es miedo, no no funcionaba la wea no 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 no, no oye, pero que nosotros queríamos salir de aquí que mierda nos salimos por ahí? este hueón es pavo oh, la wea de peluana se bonde i'm so confused no 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 no, no cierra de otra manera, mira no mas feo es, debería ser sus ojitos están tiernos sus ojitos están tiernos sus ojitos de perro ah no, que rico no 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 chucha 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 si, busco en esa wea invisible que? no, esto es un vidrio oye, hay una consulta hay una consulta acá no 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 se ve nada si, si, era por los archivos no mas no 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 pero si se escapa si si cuando pasaste por ahí cuando pasaste por ahí me da con ahi si si ahi esta hello hello otra vez? ah no, esta otra wea de seguridad ah, tengo que tirar mas botones no 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 se no hay nada mas no ah no, ahi hay una mmm no no, algo me dice que se va a abrir solo si 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 yo lo hubiera tomado si, si no si, si no por fuera no, si no esto no no sin estas puertas no no va a pasar nada ah esta Se le cerro la cabeza Oh, mira, mira, mira Si, si, mira Ya, preparemos preparemos el anus Ya, mira, yo creo que va, yo creo que el campo se puso cargando Fíjate, esta revento, lo creo que hay ¡Ah! 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 Está a abrir esa hueá ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Mira para allá! ¡Mira! ¡Mira para allá! ¡Bota, no! En la... ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¿Quéühle, qué estoy haciendo? ¡¿Qué Deaf estoy haciendoho?! En serio no puedo Vamos a ver... Si quieren alcance a poder наверное el cursor ¿Pero bota...? ¿Que cree que me estés viviendo? ¡Ah no! Por acá... por acá... ¡Ah no! La otra... Párate y huye, no Grábalo, 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 quédate ahí, grábalo No, ya está en pánico No veo, no veo Nada que encuentra, para ir de nuevo a donde está Alza, alza, alza Alza, alza Chapaquesa aquí en la cámara Alza, alza Estoy tratando de ver Agáchate, agáchate, agáchate Escucha por favor Oh, ¿el mismo loco? Está ahí arriba Loco, loco Arriccónate, arrriccónate, arrriccónate Quédate Arriccónate, arrriccónate Quédate, quédate Quédate, quédate ¿Cómo? ¿Que me mueva? ¿Cómo? ¿Que me mueva? No agachamos Recuerda que antes Tiene que avanzarnos Por la escalera Corre, corre, corre No, por ahí no ¡Para otro lado! ¡Corre, hueón! No, por ahí no ¡Corre! Estoy tratando de ver por donde estoy Yo no veo ¡Pero recarga la batería! ¡Pero recarga la batería! ¡Pero recarga la batería! ¡Claro! Va a aparecer arriba Con a la pobre ¡Pero por allá! ¡Avance, avance, avance! ¡Salta! ¿Salto? ¿Avanzo? ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance! No, se lo veo ¡Pero recarga la batería! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Que mierda se ha seculeado ahí! ¡Que maricón! Yo sabía que iba a pasar algo así wey Yo sabía que iba a pasar algo así Yo sabía, yo sabía Aquí viene un boss fight Y ya después de esto le toca a otro Después le toca a alguien más Yo ya grité como niña Le tiraron la cámara de los chicos No, que wey, vamos a seguir corriendo aquí A ver no, a ver no Me da miedo Ya ¿No se recuerda que deben del boss que haga relé? Ah, sí No, sí, pero después de esto ya... Sí, pero más ¿Pero eso es tú? Oh, hello No, 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 no Le corté Le corté, le corté No, no, no No, no, no ¿Dónde tengo que ir? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, pero no puede Eso es derecha wey ¿Cuál es la izquierda? No, no, no No, no, no Mira ¿Por ahí? I gotta— Sí No, no, no It's no No, no I'm going to need some help, man Please Ultimately Haha wow muéelo 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 fuck you its America namera AMERICA AMERICA qué por qué iris lo mismo a espérate esa puerta podía abrirla No, no, mira, es una weá pesada A arreglar ¿Pieres? ¿Cómo se? ¿Dónde, loco, Rito? ¿Dónde? En el baño, en el water, en el water hay fila No, esto es tu caño nada más Mira, mira, te voy a mostrar una weá pesada Esta weá es pesada, esta weá ya... Si el loco te haga mal, te haga mal Mira, 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 aquí lo voy a necesitar Un muy chiquito que me va a pasar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? No, no te agarres No, no te agarres Él tiene que llegar mal a las ruedas, espérita No, no, no te agarres Ay, pero voy a pasar rápido, no sé si no te agarran la tensa Quieres, pero te... Final Alternative Path to the Showers To the Showers ¿Dónde estábamos antes? ¿Pasaste? Vamos que... Witness ¿Otro más? ¿Otro más? No, 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 no Oeste malo Oeste malo No, 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 no Estábamos para ver con el sector Oye, lo que es el Est速ero Oste pierde Llegué un movimiento dehilacidad No se Wait, what, oh.. what Te agarras, oteras, aki Ah, tengo que subir Cuando el countedre siegode Tiendas uno a riqueeee Puta... no veo, no veo ¿Qué por aquí? Mira, te hizo el camino, te hizo el camino ¡Eh, se huyo! ¡Gracias, Juego! Puta El Juan te persigue para echar la wea ¿Qué es eso? Abrete la C Digo la E No, pero no Me dejaste muy... Ya, por allá no hay camino Sí, hay que dar la vuelta para allá Sí, ahí está Sí, es para hinchar la wea a este uno Ya, corre, corre ¡Sorre, corre, corre! ¡Woop, woop, woop! ¡Woop! ¡Everybody! Ya, este es lo que quisiera tomar la cera ¡Woo! ¡Woop! 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 ¿Y si no funciona eso? ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Don't you mess with America! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halo! ¡Halo! No, aquí no me termina No, es que igual ya entraría en la... Si, no, ya entraría en la controversia Ay, como chupuche, como son tan pesados con las mías ¡No! 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 ¡No, no! 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 ¡Pim, pim, 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 oscío! Espérate, va a salir un cuero también ¿Ah? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Ya, cuidado aquí uno... Ya, aquí viene el relevo, yo cacho ¿Este es un relevo? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Pausa, pausa! O sea, el relevo ¡Yes! ¡Omae! ¡Until pausa!